ay dios bendito con quién me lo pasaré este 14 de febrero con la britanis con la juanita también puede ser la kimberlis no pero es que es a kimberlis ya le dicen el zócalo ya está bien pisado ah no manches puede ser con la wendy no mejor la wendy no no porque es como un elote con chile bueno pero es que el chile del que no pica no pero de todas maneras sigue siendo chile diosito dame una señal para saber con quién me quedo te vas a quedar con doña panchita la de la tienda qué pasó señor sí señora ya está bien entrada en años no manches ya tiene sus pechitos bien caídos pues es lo que hay señor no me digas eso aparte de no le veo ningún beneficio tiene su tarjeta del inapam bueno si ya cambia la cosa bueno si ya con su ayuda y con la mía ya podemos salir adelante además tú tienes otros datos señor muchas gracias diosito gracias por tu ayuda ok pórtate bien